Libertad y democracia Derechos y leyes, pa' los que tienen los billetes ya Si tienes un zurro, si no estás en el paro Tienes que pasarle un tanto por ciento al estado ya Tienes que estar callado y quieto Porque si no te jode, te meten al talego ya Y aún hay gente que piensa que es mentira Y ven el paraíso donde solo hay porquería ya Y aún hay gente que piensa que es mentira Tú creías que todo iba bien Date la vuelta y mira a tu alrededor Mira al peor y al casi que opresor Y dime dónde está esa igualdad No basta en un papel, hay que hacer la realidad Dame la vuelta, cuidado con tropezar Sueño con ella y vuelvo a despertar Vaya putada, tengo que ir a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!